Bueno, sinceramente, además de ser una sorpresa que recibí que teníamos que hablar, para algunos al entrar aquí me dijeron que también tienen miedo en Entre Ríos, tenemos miedo en Entre Ríos, y mucho, y mucho, y mucho, y mucho, y mucho, con sinceridad, señora Presidenta, que los enterrianos tenemos muy diversificada la producción, tenemos más de 2.300, 1.400 productores registrados, agricultores, y estamos trabajando en políticas para el sector que involucran a todos los actores. Hace un poco se conformó el Consejo Provincial Apico de Entre Ríos para, de esta manera, involucrar a todos en una misma mesa y de esa manera, con otras acciones importantes también que voy a mencionar, alcanzar algo que dijo el productor de Conencia de Buenos Aires, que es la calidad, el nivel de calidad requerido por mercados importantes en el país y en el mundo. A la parte del Consejo Provincial Apico de la Pico, hemos realizado una tarea en cooperación, una tarea en cooperación importante con varios municipios de los municipios del Departamento de Historia, Departamento Islas, Departamento de Guayaguay, es decir, los municipios y productores que están en las zonas de Islas, de Entre Ríos, y con una certificadora prestigiosa de la Nación, poder producir y certificar miel orgánica, no me lo entretengas, si que sí se escucha bien, no me lo sé, miel orgánica, de calidad, no me lo haga, no me lo haga. Decía que me dicen que tengo que hablar aquí cuando llego, pero no me dejan. No, sinceramente, que esta es el desafío que nos propusimos, hay una intendente justamente, el Paranisito de Islas, entre productores, repito, intendentes, el gobierno provincial y el gobierno nacional de lograr certificación para mercados internacionales como el Mielo Orgánico Interreal que seguramente conseguiremos también sumar a productores de otras provincias y esto que hoy alcanzamos nuevamente un aporte que junto al aporte que hace la provincia de 800 mil pesos ¿no? 800 mil pesos ya tenemos atendido productores por 6 millones de pesos a 20 pesos por mega realmente es un una política muy importante para que nuestro sector apícola interreano se desarroche y principalmente porque nuestra concepción con todos los sectores de la vida productiva interreana teoriza a los pequeños por la cual se caracteriza que es familiar los jóvenes interreanos aman hacer agricultura entonces hicimos una apuesta muy fuerte y este apoyo del gobierno nacional más importante de lo económico que lo que nosotros podemos dar hace de que el presente interreano más allá de que estamos atravesando la peor sequía la más severa que recuerda nuestra generación que la agricultura así que muchas gracias gracias gracias